Hola, buenas a todos, y vamos a continuar con, espero que no se me joda el mando, persona 3, FES, persona 3, y antes de nada, por Dios que no se me olvide hacer una partida de seguridad, una partida guardada de seguridad porque se me va a liar, parda. Eh, ¿qué vas a hacer guardar, por favor? ¿Nos quedamos el día 23? Pensaba que nos quedamos un poco después. ¡Ey! Guardé en la segunda partida, por eso mismo, esperar. Esto no ha pas... ¿Cómo salgo del juego siquiera? Esto no ha ocurrido, definitivamente no, mierda, guardé en la que no le digo, me quedé más después, ¿no? Vale, fantástico, bien, maravilloso, estupendo, cojonudo. Fantástico, vale, ahora sí, ahora tengo que acordarme de guardar, por Dios, otra vez. Joder, cara de partida, y esta vez es de verdad, esta. ¿Qué digo? ¿No puede ser? Digo, ¿tenemos que repetir cosas? No. Aunque a lo mejor podríamos ver a Tanaka otra vez, que no lo vemos. Estoy el 28 por la noche, tengo que ver si el perro quiere pasear, y supongo que tengo que ver si quiere ir la gente... si está el viejales y eso, no sé. ¿Habré con vosotros? Creo que no hablé con vosotros. Tío, mi relación con Chidori... fue... me la han jodido. ¿Quieres oír hablar de ello? Sí, ¿qué ha pasado? Sabes que siempre estoy en el hospital, ¿verdad? Bueno, pues hay esta vieja en la mesa de recepción ahí, y tío, es tan... es tan pesada. Siempre me está preguntando estas preguntas embarazosas. Y cuando no está haciendo eso, me dice que tengo que llevar... que tengo que irme porque se ha pasado la hora de visitas. Realmente me arruina todo mi precioso tiempo con Chidori. Tío, ojalá me dejara solo. Fui al máximo de Tartarus. Es tontería volvería a Tartarus, copón. Que Tartarus está visitado ya. Tartarus está hecho. ¿Cómo puedo ayudarte a hablar? Me sorprende mucho nuestro senpai. Aunque a través de nuestras batallas con las sombras estén a punto de terminar, no parecen nerviosos en absoluto. Pero también son los primeros miembros de SES, así que tienen mucha experiencia. Aunque no, explorar a un Tartarus es una mierda hasta que no llegamos nosotros, pero bueno. Nuestra siguiente operación va a llegar pronto, ya lo creo. Y me pongo más nerviosa mientras el día se acerca. ¿Y tú? Aquí, Jiko. Solo tres más. No puedo esperar. Fantástico. La operación será el 4 de octubre. Tenemos que estar preparados para ello. Y el día 1 de octubre teníamos que coger un cuchillo o algo. No me acuerdo. Me pidieron algo, pero no recuerdo a qué. Hoy quiero ver si llego hasta el jefe, pero como hemos empezado tan tarde porque se ha liado pardísima. Ha intentado grabar el live stream. Ya veremos. Espero que sí, ¿no? Estáis todos super chafaos porque no había festival escolar. Ya lo creo, Misuru. Eres lo peor. Nadie te puede invitar a las fiestas porque las jodes. ¿Yo nervioso? Ah, nunca. Todo lo que tienes que hacer es luchar con todo lo que tengas. Ya lo creo. Y reventar a todos con el hacha esta espacial maravillosa. Y voy a cagar, que no sé si cagué la última vez. Voy a mirar la misión que día es. Ahora tengo que salir a por ahí. O sea que puedo ir al callejón oscuro a mirar, a ver las misiones como eran. ¿Cuáles me tocaban? Me siento genial. Maravilloso. Solo por leer el texto merece la pena. Nuestra próxima operación será el 4 de octubre. Hagamos lo mejor que podamos. Claro que sí. Oye, ¿y la salida está trasera? ¿No se abre nunca? Y me pregunto si no habrá ninguna grabación nueva. Bueno, estáis todos bien. Me alegro. Vámonos. Mira, el cuarto de Shinji. No me dejan entrar al cuarto de Shinji así sin más. Aunque puede ser que algún día esté abierto sin motivo. A ver un momento. Solo porque sí, sin motivo aparente. Pero Tartarus no va a ir porque ya he dicho está explorado al máximo. Shinji que está por aquí. Ken. Shinji no parece que esté en su habitación. Si no están en la habitación no puedo pasar. Y si están tampoco, honestamente. Nunca ves las detenciones del resto de la gente salvo en las grabaciones misteriosas. Vale. Vámonos ahora sí por ahí. He guardado, ¿verdad? No, la habré liado parda. Que me gusta liar la parda. ¿Está guardado? ¿Está guardado todo lo que tiene que estar guardado? Sí. Vale. Y ahora sí, nos vamos por ahí a ver si está el monje. Pero antes quiero recordar la misión que día era. Porque creo que la fecha límite... Creo que era el 1 cuando la podía coger. Como fecha límite. Se supone que me avisan cuando hay una nueva grabación. Pero las dos últimas no me enteré. Después del jefe, tal vez. Que el jefe ya, o sea, son 4 días o algo así los que van a pasar. No vamos a hacer nada importante en esos 4 días. Las misiones y eso, ¿cómo nos van? Peticiones. ¡Ah! Aceite. ¡Ah! El robot a lo mejor me da el aceite. Ya que es un robot y a lo mejor tiene que cambiarse el aceite de vez en cuando. Igual que nosotros tenemos que ir al baño todos los días, tiene que cambiarse el aceite. Y crear no sé qué luego. O sí, eso. Vale, maravilloso. Está todo estupendo. 6 días, 6, 4, ¿qué más da? Matemáticas. En el colegio este, en el instituto este privado no me enseñan matemáticas. Me enseñan una cosa rara. Sustitutivo de matemáticas. Además hemos tenido dos clases en todo el año, creo. Que no sabía si era un profesor o profesora el de matemáticas. ¿Por qué me estoy yendo? He ido... Tengo que ir a ver si está el monje. Dios. ¡Monje! Pero creo que lunes, martes y miércoles no estaba el monje, ¿verdad? Y hoy es lunes. Monje estás, pero no va a estar. Creo que lunes, martes y miércoles no, ¿eh? Eso era. Vale. Pues... A subir a la persona o algo, si sea por dinero. Vamos a hacerlo relativamente rápido, pero antes... A ti no te conozco. Tú eres nueva por esto, por este barrio. Ni siquiera... Ni siquiera me vas a hablar como los zombies. De verdad. ¿Te lo puedes creer esta gente nueva que llega aquí? Lo que yo decía. Tú sí que me comprendes, estudiante zombie. Y que te quedas al lado de la discoteca. No como la otra nueva. Hay un montón más de zombies. Vamos a quedarnos aquí hasta medianoche. No recuerdo qué hacía ninguno de estos. Este supongo que aumentará la fuerza. Así que a ver qué hace lo de la impresión. El club de impresión. Ah, bueno, sí. Es una máquina de estas para hacerse fotos. Tu foto ha salido fantástica. Has probado diferentes poses... Y gráficos. O sea, las mierdas estas que pones alrededor filtro de estos rosicas y con brillantina y mierdas de esas. Pero para que estas estadísticas no pueden mejorar. Supongo que esto me hubiera mejorado el encanto. Casi seguro. Es un fotomatón de estos. Vamos. ¿Qué es lo que harás? Sobarla. Y es el 1. Es el día 1 definitivamente, ¿verdad? Es el... Es hasta el 2, pero es el 1 cuando me lo van a dar. El 1 de diciembre. Así que imagino que sea con el robot, vamos. Por si acaso intentaré hablar con la gente el día 1. Pero casi seguro que sea por donde es el robot. Es lo único que me cuadra. Aceite y eso. La casa ha terminado por hoy. Vale. ¿Con quién quedamos? Chandalman. Robot. Oye, no tendrás aceite ya. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Crees que alguien sospecha que eres un robot? Nah. Así que no hace falta hacer ningún ajuste. Vale. Tendría que haberle dicho definitivamente que sí. Puedo preguntarte algo. ¿Crees que la gente sospecha que eres un robot? Tal vez. No tengo comportamientos humanos. A partir de ahora intentaré imitar varias idiosincrasias humanas para evitar ser detectada. Si tú lo dices. Mejor no hagas nada. No hables. No. No hagas nada. A ver. Para quedar tenemos. A Chandalman. Al Robabicis. Y veamos a ver quién más. Acosador. Gabacho. El váter otra vez. Y hablaré siempre con la tía. Os asesino con Misura. A ver si hice algo nuevo. Que siempre es interesante. Ya. Ya. Me voy a gastar aquí todo el agua del instituto. Mi cuerpo está en una condición excelente. Sí. Ya lo sabía yo. No me importa el festival cultural. Siempre que pueda soñar con Misura despierte y cosas así. Y parece que no mucha más gente. Trataré de ver si está el engominado. No. El engominado está aquí fuera. O sea que no. Hoy no decía del club este. Del engominado. Cuatro ojos o mulata. No están. Si está Chandalman no está la mulata. Y cuatro ojos todavía no ha salido del agujero en el que se haya acabado. Como las avestruces para esconder la cabeza. Aunque ya han pasado unos cuantos meses. Empieza a ser preocupante. Y la gente de fuera supongo que también estará disponible. Y no estaban ni Fuka ni... Ni como se llame la otra compañera que se me acabo de olvidar. ¿Te lo puedes creer? Rápido decir con quién quedamos. Si está la gente de fuera se podrá secuestrar a la chiquilla. Los abuelos. Los... Yo que sé. Más gente. No hay ningún gabacho. Estáis todos mintiendo. Supongo que el deportista. Supongo que el cocinillas. No sé. La gente de siempre que está ahí fuera. Y como están fuera no hablamos con ellos casi nunca. Nadie quiere quedar con el gabacho. Estáis todos confabulados. Me va a cagar en todo lo que se menea. No teníamos que subir la relación con alguien para que me diera una persona que necesitaba para alguna fusión o alguna movida rara, ¿no? Eh... Gecko-Kan. Me vuelvo a Gecko-Kan. Espero que se peguen si es una malísima persona. Quedaré con el gabacho, pero que no se vuelva a repetir. Y solo si no encuentro nada más interesante que hacer a medio camino. Me cago en. Las pagaré todas juntas. Espero que la historia del gabacho sea una mierda al final. Porque la historia del gabacho no la dicen en PSP. Pero solo para joder. Voy a decir X-Sama. ¿Qué estás haciendo hoy? Yo tampoco lo sé, gabacho. Soy el primer sorprendido. Si estás abudido, ven a la... Cosa esta de tejer. Parece que el bebé quiere... Quedar contigo. ¿Quieres pasar tiempo con él? Sí, supongo. Digamos que sí. Hagamos como que sí. Ay, gato. Thank you. El bebé parece feliz. Con la chiquilla. Vamos a estar tarde. La chiquilla no podrá ser... Aunque la chiquilla creo que estaba a punto de querer ser secuestrada esta semana. Pero no vamos a poder. La habitación esta de... De económica familiar o tejer y esas cosas. Es la hora del club de la moda. Guay. Voy a decir X-Sama. ¿Quieres ir a comer a algún sitio después de esto? Sí, ¿por qué no? Espera, de hecho, ¿qué demonios? ¿Sí? Por supuesto, ¿quiere decir más bien? ¿O por qué? ¿Qué estás tramando? ¿Quieres robarme los órganos para intentar resucitar a tu autía? Haciendo una especie de experimento a lo Frankenstein. Porque eso mejoraría a tu personaje. No te voy a mentir. ¿Seguro que sí o por qué? Rápido. Tres, dos, uno ya. Votar. ¿Robar órganos? ¿Me quiero robar los órganos? ¿Cuántos órganos? ¿El hígado? Sospechar del gabacho. Nadie sabe lo que quiere hacer. Pero decir algo copón. Por supuestísimo que lo estoy deseando hasta donde tú sabes. Arigatou Gosei Masu. Muchísimas gracias. El bebé parece feliz. Hay algo de lo que quiero hablar contigo. Necesito hablar contigo. Decides ir al restaurante con el bebé. Cada vez que veo lo del bebé es que es más raro. En Iguatoday, un restaurante como se llame que no me ha dado tiempo a leerlo. Tú y el bebé estáis disfrutando de una deliciosa comida. Eres el típico tío que se lleva al bebé al restaurante y hace súper incómodo todo para toda la gente que está comiendo ahí. Porque no para de llorar y decir cosas en francés. Me temo que tengo que volver a casa. ¿No querías hablar conmigo? Fui capaz de venir aquí gracias a mi tía, pero mi tío no estaba de acuerdo con la decisión. Ah, por casa te refieres a Francia. ¿Verdad? Me estaba gritando de que volviera ahora como la mafia. Si vuelvo a casa, mi tío puede que nunca me deje volver aquí. ¡Qué lástima! Va, pues bueno, como en plan, ¿qué le vamos a hacer? O, entonces quédate. ¿Con qué trabajo? ¿Con qué...? Porque el instituto ese no debe ser barato. El grupo este de... De Mitsuru tienen que ser un poco... ¿No? O sea, la ciudad esta parece grandecilla, parece... Parece cara. No te quiero mentir. Yo por qué consigo derrotar sombras y eso y soy casi millonario ya, pero... Entonces quédate. La gente está deseando que se quede el francés por algún motivo. Me encantaría quedarme en Nihon, Nippon, que sería Japón. Este país es donde quiero vivir y morir. ¿Puedo ayudarte en la segunda parte? El bebé parece excitado, pero... De deseos no hay ver hombre. Pero no importa lo duro que intente convencerle. No me va a escuchar. Sí, es que esto tiene que ser... Ya digo, tiene que ser... Tiene pinta de caro esto. Eh... He conseguido conocerte bien, pollecesama. No puedo decir hasta la vista, bebé, como... Así. Bebé parece que... Ha compartido sus problemas... Los problemas que estaban en su mente. Tu relación es más fuerte ahora. Acabemos con su sufrimiento. Le estamos haciendo un favor a él. Probablemente a su tío mafioso. Y a todo. Una bombistada sola en tu cabeza. Rompamos una botella en la cabeza para ir abriendo boca. Y tú eres yo. Yo soy tú. Bla, 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 bla. Muy bien. La arcana del francés insoportable ha subido a nivel 5. ¿Solamente a nivel 5? Yo pensaba que hemos pasado más tiempo con él. No sé muy bien por qué. Se me hace más largo. Casi es hora que siga hasta la vista. Si se va a ir a nivel 5 no podemos completar aquí una mierda. Pero bueno. Te voy a dejar en clase. Ok. El caso es que si no vuelvo a hablar con él nunca, no se va a ir nunca de Japón. Porque no avanza la relación. Vuelvo al dormitorio. Así que es interesante eso. Pero bueno. Las cosas no avanzan si no hablas tú con la gente. Hola, ¿cómo has pasado el día? Bien. Pues Skun ha sido capaz de... Anda, vaya por Dios. Justo. Ha sido capaz de determinar qué es lo que le pasa a la máquina de comando que está funcionando mal. Esto quiere decir grabación nueva. No sé muy bien por qué la excusa de que funciona mal una máquina. Porque es como si supiéramos qué cojones le pasa a esto. El único objeto así un poco tecnológico que le hemos visto manejar al protagonista es el... Es el pendrive este que tiene colgando para ponerse música. Yo creo que más no ha tocado. ¿Hay alguna clase en la que hayamos tocado un ordenador siquiera? No. Por lo que sabemos es ignorante en plan lo que a tecnología se refiere. Misu Senpai me dijo que le echaron un vistazo pero no tengo ni idea de qué es lo que le pasa. Parece que se rompe una vez al mes. Pero no te preocupes. No afecta nuestra misión para nada. Y ahí Fuka es la que sale de mecánica. Por lo menos han puesto la excusa de que han hecho que lo mire. Pero que ni idea, vamos. Pero que cuando se rompe yo puedo ver grabaciones misteriosas. O sea que guay. Hay una grabación nueva por lo menos si no me he saltado ninguna otra. ¿Y qué me falta por ver? Grabaciones del... Del perro tal vez. ¿Habrá alguna grabación del perro? Creo que sé que grabación viene. Porque es medianamente... Importante. Ver una grabación nueva por supuesto. Sí, yo creo que la clase más tecnológica que hemos tenido es la de magia. Nueve... No, espera que esto es al revés. Seis del nueve. Este mismo mes. Un poco al principio del mes. Ah, de... De Shinjiro. Y técnicamente del perro también. Lo he pasado como si... Perdón. Un chef de la televisión. Hoy vamos a aprender a hacer... No me acuerdo el qué, pero vamos. Una pasta picante. Es un gran... Es un gran plato para mantener tu energía alta durante la oleada de calor de verano. Estamos en septiembre ya. El ingrediente principal es alguna variante de algún pimiento de estos. Recordar, quitar primero las pepitas. Cosas de cocina. En general. Que a nadie le importan realmente. ¿Tenemos para cocinar pasta aquí? Ah, voz de de fuera. Creo que es Fuca. Todavía hace mucho... Todavía hace bastante calor. Y esa es... ¿Cómo se llame? Windows 98 Aigis. Requiere energía para mantener una apropiada temperatura externa. Hemos vuelto. Buen trabajo, perro. ¿Hemos llegado a casa, Koro-chan? Me sentiría... Eran Fuca y el robot, si lo he adivinado. Si lo tenía clarísimo. Me sentiría fatal si despertamos a Shinjiro-senpai. Guau. Dice que Shinjiro-san no está dormido. La revista de Senpai es la guía mensual de cocina familiar. Del show de cocina familiar. ¿A Shinjiro-senpai le gustan los shows de cocina? Oh, es una nueva... Es la nueva... La nueva revista de este mes. No sabía que había salido ya. Oh, no es nada. Solamente que está interesada en cocinar últimamente. Vamos. Buen maldito perro traidor. Mierda, se me olvidó que entendía el lenguaje de los perros. No te preocupes, no es culpa tuya. Solo que te has chivao como... Como una rata traidora a la primera oportunidad. No te preocupes, chicos. La próxima vez te haré algo a ti también, Koro-chan. Buen perro. La grabación termina aquí. Lo de Shinjiro es un poco raro. No sé por qué no quiere que la gente sepa que cocina cuando... Creo que muchos personajes en distintas situaciones me han dicho que cocina bien por algún motivo y que han visto cocinando a Shinjiro. Pero eso es una cosa que ha ocurrido. Y era el de este mes, o sea que... No creo que haya ninguna otra grabación más. Y me canso de subir las escaleras para comprobarlo. Creo que esa es la grabación de este mes, definitivamente. Mitad perro, mitad rata asquerosa, traidora. Que va por ahí contando los secretos de la gente. Pero supongo que nadie más tiene nada interesante que decir. Tío, mi relación con Chidori no me interesa una mierda. Tío, venga, déjame decírtelo. Venga, es que se me había olvidado darle a esa opción antes. Pero no, esto es lo mismo de antes. No sé por qué hablo contigo otra vez. Shinjiro. Shinjiro, perdón. Junpei, casi te confundo con un personaje interesante. Vámonos por ahí. A ver si está el monje. Pero lunes, martes y miércoles no está el monje. Así que probaré otro juego al azar. Y a tomar por culo. Pero rápido. Que a ver si llegamos hoy al jefe. Venga, maítasea. Que está el jefe ahí. A la vuelta de la esquina ya. Si el monje no está. Si sé que lunes, martes y miércoles no está. Si me lo hizo el tío del bar. Vamos a jugar. La casa de los horrores me aumentará la valentía. O sea que lo de los... Creo que esto me aumenta la velocidad. Lo de pegarle a los topos. Madre mía que tenía ahí gases. Ha aumentado la velocidad de mi persona. Y espero que sea Black Frost. Porque tiene que estar chetísima ahora mismo. El aceite el día uno. No se me había olvidado ya. Es mentira. Se me había olvidado ya. Esto es lo que compraste. Ah, es verdad. Compré SREC. No me acordaba. Has obtenido un SREC. Y cuatro suplementos de salud. Y vamos a dormir. Saludablemente abrazados a SREC. Me he comprado un cojín de estos japoneses. Pero con SREC. Lo mejor del mundo. Ahora la imagen no se me va a quitar de la cabeza. No sé por qué. Eh, ¿y cómo va eso? Bastante bien. No muy bien. Tú parece que te va bien. O sea, que a lo mejor bastante bien. Pero bueno. Bastante bien o no muy bien. El jefe viene ya. El día uno. Mañana. Mañana es el jefe. Y el... O sea, perdona. Mañana es el aceite. Pasado mañana o al otro es el jefe. ¿Cómo te va? Muy bien o no tan bien. O bastante bien. Más bien en la primera. Bastante bien o no muy bien. Puto segundo cuatrimestre. Con la cancioncita. Que no es la misma que siempre. Pero también mola. Estupendo. Tengo un cojín para abrazarme de estos. En plan. A los japoneses anime de SREC. O sea, que no puede ir mejor. Ah, genial. Yo también. Vamos a apropiarnos. Vamos a dominar. A la próxima sombra. Y hacer del mundo un sitio mejor, ¿eh? Por supuesto que sí. Lleno de entusiasmo y energía. Por la mañana. Después de abrazar SREC. Toda la noche. No, sí. Una de las cosas personales. Lo que... Una de las cosas que más destacan son las canciones. La casa ha terminado por hoy. Podemos quedar con... Yukari. Eras, ¿verdad? Yukari. Yukari. Me había olvidado antes de tu nombre. Creo que era Yukari, definitivamente. Yukari. No sé por qué se me había olvidado el nombre de Yukari. Cosas que pasan. Acosador. Mulata. Navacho. El servicio. Y supongo que toda la gente de fuera. Y tal vez Engominado. Debería ir a comprobar si puedo ir a quedar con el Engominado. A eso. Al club estudiantil. Eso es. Que era definitivamente aquí. Consejo estudiantil. Sí. Está disponible. O sea que Engominado también. Aunque no quiere salir al pasillo por, yo que sé. Bacterias o algo. Yukari. Mulata. Tenemos todas historias a mitad. O sea, creo que casi todas van a subir. Por no decir todas. Engominado. El Engominado tiene que subir porque hace como meses que no lo vemos. Y me pregunto si en el tejado no habrá nadie. Anda, mira. Sí, pero no. ¿Tú quién eres? Ojalá no se hubiera cancelado el festival escolar. Hubiera sido una oportunidad perfecta para encontrar, para conocer chicas de unas diferentes escuelas. Ya no me apetece vivir aquí ni siquiera y con el otro paso de hablar. Lo de la cuatro ojos no funciona, yo creo. A ver, que hay gente que ha dicho Yukari, hay gente que ha dicho Engominado. Engominado, Mulata. Han dicho prácticamente de todo. Mulata yo creo que es lo que más. Sí, no, tal vez. T2, 1, ya. Mulata. Te puedo marear. Mulata. Eh, eh. Están buscando la gente si sale la tercera opción de una vez. Mulata. Eh, pues, Skun. Me estaba preguntando si quería... Si... ¿Qué debemos hacer ya que no tenemos práctica hoy? Parece que la Mulata quiere andar a casa juntos. Ya que tienes a como se llame, tal vez deberías hacer cosas. Vale. Engominado. Tarde. Yuko parece feliz. Luego quedamos con el Engominado. Si no se va a mover de ahí. ¿Qué va a hacer? Si no tiene vida fuera del club este. Octopia. Pasas tiempo con la Mulata, pero parece que tu... Y parece que tu relación se va a volver más fuerte pronto, pero esto no avanza. Tu relación se podría volver más fuerte pronto. Esto significa que la siguiente vez es cuando va a subir. Pero esta no. Se está oscureciendo. Pensaba que lo teníamos... Que la teníamos de sobra como para continuar con la Mulata. Lo tenía casi seguro. Pero no. Aparentemente no. No.